Hola, muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Karina Sánchez Cruz y pertenezco al Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El día de hoy traemos para ustedes una obra de teatro, la cual lleva como nombre autoestima. Para ello, les presentaré a dos de mis compañeritos, ellos son Diego y Sofi, los cuales participarán en un concurso de canto para poder ser elegidos en su escuela en el coro. Acompáñenme a verlos. A ver, Diego, tú terminas este concurso de canto. Es tu turno, así que iniciemos. ¿Qué vas a cantar? Maestra, estoy muy nervioso. Tranquilo, no pasa nada. A ver, respira profundo y canta. Estoy muy nervioso, pero lo haré. ¡Mi mamá, mi mamá! Alto, alto, alto. A ver, tranquilo. Una vez más, pero ahora en tono do. Sí, en do. Sí. En do. Así. Do, do, do. No, 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 no. Mira, Diego, agradezco tu intención de participar, pero honestamente creo que esto no es lo tuyo. Así que mejor ve a comer antes de que termine el recreo. Está muy hermoso. Bueno. ¡Hola, Diego! ¿Cómo te fue en el concurso? Hola, Sofí. Mal, muy mal. No sé cantar y no me quedé en el grupo. Estoy muy triste. Mis mamás querían verme y oírme en el coro escolar. Y ahora no lo harán porque estoy malo, malo, malo. Para cantar. ¡Mira, mira! ¡Mi mamá, mi mamá! No te preocupes, Diego. No pasa nada. Ellos podrían verte jugar fútbol y con eso ponerse felices. Ojalá Crash estuviera aquí. ¡Eres muy bueno! Sí, ojalá estuviera aquí. ¡Hey! ¡Ay! ¡Hola, Crash! ¡Hola, Crash! ¡Qué bueno que me tengan presente! Sé que están en el recreo, pero podemos aprender algo. ¡Sí, sí, sí, sí! Me da gusto que puedan darse cuenta de sus emociones y que están conociéndose a ustedes mismos. Diego, es normal que te sientas triste por no haber quedado en el coro escolar. Pero como dice Sofí, tienes otras y muchas cualidades. ¿Cuál es? No sé cantar, ni tocar la guitarra, ni usar la flota. Mira, deben saber que aunque tengas algunas partes del cuerpo igual que Sofí, cada quien tiene diferentes poderes y reconocerlos nos recuerda lo importantes y valiosos que somos. Por ejemplo, yo no soy bueno para dibujar, pero soy muy bueno para correr. ¡Yo también! ¡Corro muy rápido y anoto muchos goles! ¡Eso me hace sentir contento, Crash! ¡Ah! ¡Aprenden rápido! Y es así, niños. Todos tenemos habilidades diferentes. Por eso es importante conocerse, saber nuestras características y habilidades, pues eso nos hace únicos. Yo soy diferente a los demás. Eso se llama identidad. ¡Mira, mira! ¡Mira, mi garrita! ¡Oh! Así como ella, es única. Así como tu huella digital. ¡Oh! ¿Ves, Diego? No quedaste en el coro, pero anotaste más goles que Crash y yo. ¡Eso te hace único! Gracias, Sofí. Gracias, Crash. Me siento triste por no haber sido elegido. Pero ahora, el punto bueno es que puedo ir al show a ver cómo cantan los demás. Pero mientras vamos a jugar fútbol, ¿sí? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. Así, como todos, tenemos un nombre diferente, también somos, pensamos y actuamos diferente. Y esto hay que aprender a respetarlo. Vamos a hablarle a Crash. ¡Crash! ¿Qué pasa, amigos? Hola, Crash. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Claro que sí! ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta saber que niños y niñas tienen los mismos derechos y responsabilidades, pero lo que más, más me gusta es que ellos se quieran como son, altos o bajitos, con ojos grandotes y ojos chiquitos, con su cabello lacio o chinito. Exactamente. Mira, mira, ahí viene Diego y Sofí. ¡Hola! ¡Hola! Por ejemplo, a mí me gusta cómo soy. Me amo con todo. Y mi ropa, mis zapatitos, amo a mi familia y a mis amigos. Sí, a mí lo que no me gusta es que no me quede en el coro y no sé cantar, pero tengo otras cosas como jugar fútbol, como me dijeron ustedes, amigos. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vayan a clases. Y recuerden, no dejen que nadie los haga sentir mal por su forma de ser o por su cuerpo. Quieranse y conozcan más su cuerpo y habilidades y forma de ser, pero sobre todo, acéptense como son. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabes qué más es importante, Crash? ¿Qué? En este tiempo de pandemia, en donde la familia tiene más tiempo para convivir en casa, es importante reconocer las habilidades de nuestros hijos e hijas. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. ¿De qué nos sirve esto? Podemos identificar aquellas cosas en las que no son muy buenas nuestros pequeños y poder ayudarlos a ser mejores día a día. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? Así, ¿sabes qué logramos? ¿Qué es el logro? Fortalecer su autoestima. Muy bueno. Bueno, me despido de ustedes con este mensaje del Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esperando les sea de gran ayuda. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.